Música Música Un saludo allá a mi gente de Ingenio, al Corillo de Villacalma Música 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 A ser sincero, si te metes tú te recorto el pelo Yo en el rap estoy duro y si quieres un reto yo te lo aseguro Que no va a pasar de par de horas que yo a ti te rompa la chola Rapeando te pude sacar fuerte, yo por favor necesito un nuevo cerebro Así que antes de meterte conmigo mejor búscate un amigo Que te comprenda y te puede enseñar como en el rap se puede acabar la pelea Y mucho más suprimir si así todo el mundo estará corriendo Tú sabes que al rap no le están dando la oportunidad de seguir alcanzando a la meta Que queremos llegar, así todos juntos podemos llegar Ya la moda está progresando así que sigan por favor ayudando si nos ayudan Se lo vamos a agradecer y así todos juntos podemos vencer Llegar a la meta que queremos llegar, a ser doctor, abogado y mucho más Así en el futuro tendremos por venir y así fácil yo te ayudo Así a echar para adelante, echar para arriba Así nadie estará en la avenida venciendo esta cosa que se llama la droga Y eso a ti te rompe la chola, viste, yo no estoy mintiendo Esto que digo es cierto, he visto hombres que se meten en vicio Después a rato dejan su oficio, después buscando chao para ingresar sí con todo Y eso siguen para adelante, se meten en la casa robando y no saben que los guayas los tienen fichados Después los cogen y los meten preso y su familia afuera sufriendo Y todo eso se podía evitar, ya es logrando la oportunidad de rapear O seguir estudiando y así todo no hubiera empezado Por eso yo opino que nos sigan ayudando y así yo por lo menos seguiré rapeando Y no solo a mí, sino a los otros y así de rape estaremos orgullosos Y no solo a mí, sino a los otros y así de rapear